Hola, buenos días, mi nombre es Julissa Reyes López, tengo 25 años y vivo en Lomas de San Isidro. Pues emocionante porque los niños ya están muy estresados en la casa y pues ya nada más tomando medidas sanitarias. No, porque mi hijo ya está grande y ya él utiliza cubrebocas y careta. Pues responsabilidad. Hola, yo soy Kevin Hernández Reyes, yo voy en cuarto grado y tengo 9 años. Estoy bien porque ya estoy estresado ahí en la casa. Pues vienen mis compañeros.